¿Qué es el voto del Simplimo? Es algo que encadenan a los pobres, aparte de la forma y la mirada que tiene, además algo que le corresponde a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Igualmente, yo escucho y veo en las redes sociales la postura que tienen, como una cosa como si fuera a solucionar todos los problemas y como los problemas fueran los pobres. O sea, han llenado el país de pobres y ahora lo quieren matar, lo discriminan. Y además lo que yo le preguntaría a la gente es qué haría con esos pibes una vez que se hagan de ese lugar. Además son... Primero y principal que la gendarmería no cumple ningún requisito, ni de honrader, ni de honestidad. Ya yo le digo a la gente que hagamos una ayuda a memoria y, bueno, que googlee lo que... Gendarme implicado en hecho delictivo y, bueno, aparecerán desde narcotráfico hasta secuestro, tortura, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Bueno, pero igualmente es un tema que da hasta cosa hablarlo porque creo que no tiene sentido e inviable, ¿viste? Ya lo hablaba el general Balsa en la época, bueno, cuando Mene, después del soldado Carrasco, que hace un decreto y suspende el servicio militar porque la ley está todavía, está latente eso. Eso había que sacarla, derogarla esa ley. Y él también le hace un planteo al presidente Mene, que yo lo escuché en declaraciones televisivas y artículos de opinión de él, de que le planteaba justamente que ya era inviable hacer el servicio militar. Primero con los 20, yo fui la última clase 20, después con los 18. Y también este diputado Olmedo que ahora levanta, pero es el mismo pensamiento. Igualmente, para no confundir a quien no siga el tema de cerca. Más allá de que vos me digas es, digamos, un manto de barniz, se presenta como otra cosa que lo que planteó Olmedo, si bien en esa nota editorial que vos escribiste, extensa, se puede asociar a este tema, ahora le ponen el nombre de Servicio Cívico Voluntario, sería el nombre que le han dado. Sí, mirá, el servicio militar voluntario ya está. Ah, el militar voluntario, pero esto se habla de Servicio Cívico porque se dice que pretenden, a través de Gendarmería, en esa institución, inculcar valores cívicos, valores democráticos. Por eso te decía. Yo me imagino por dónde viene tu respuesta. Sí, primero, no, por supuesto, no hay jueces, no hay política de Estado, no hay Ministerio de Seguridad, no hay ningún elemento que pueda llevar adelante esto. Primero y principal que son muy contradictorias. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es realmente dejar de darle a la usura financiera que se llevaron 70 mil millones y aportar más la seguridad, ¿viste? Yo creo que mientras sigan aportando esas cosas y no haya un proyecto realmente para los jóvenes, proyectos políticos, no solamente este gobierno, sino el que venga, acá hay que modificar un montón de cosas, hay que volver a las prácticas de las políticas de Estado y hay que hacer un proyecto de inseguridad muy amplio. Cuando nosotros o los gobiernos fijen posiciones y le preguntemos a los jóvenes qué necesita, qué quiere, qué le está faltando, le falta todo, le falta trabajo, le faltan las puertas, las posibilidades, le falta un montón de cosas, entonces no estaremos hablando de estas pavadas. Para mí es una pavada, ¿viste? Completamente te lo digo, ni para un comentario. Igualmente yo me presto la nota porque está bueno y me gusta charlar de estas cosas, porque hay que salir a hablar de estas cosas cuando aparecen, ¿viste? Porque son públicas y vienen de un gobierno, por supuesto, vienen de un gobierno y son peligrosas para la salud social de la población y la gente por ahí, la gente va, determinados sectores, como te dije, de los bares, todo eso, se la toma muy a pecho algo que es inviable, ¿viste? Como hablar de pena de muerte, hay muchos tratados internacionales que están en la Constitución, la reforma de la Constitución del 94 que tiene que ver con todos estos pactos de derechos humanos y todo lo que implica eso. Entonces, este tipo de cuestiones están dentro de la Constitución que no se pueden hacer. O sea, podemos citar un montón de artículos, pero está bueno charlarlo y decirle, ¿viste? Lo que tiene que hacer el gobierno, como vuelvo a repetir, ¿viste? Dejar de llevarse todo ese dinero para algún amigo y, bueno, y realmente apostar a la educación y a un proyecto de vida, no solamente para los jóvenes, sino para toda la comunidad.